¡Hola personas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén súper bien. El día de hoy, como ven en el título, traigo al fin, después de 58 años, un nuevo video y un nuevo unboxing. Entonces sí, el día de hoy tenemos el Midsummer Seasons of TXT. Estoy muy emocionada. Les voy a ser honesta, esto ya lo abrí, ya vi su contenido y vi qué set de Photogrups me tocó. Grabé toda mi reacción, pero lo que pasa es que me llegó en un mal momento, entonces no había luz para grabar unboxing. Entonces sí, ya no aguantaba la desesperación y pues sí, simplemente lo abrí. Entonces durante este video van a ver mis reacciones originales a cuando abrí esta cosa. ¡Hola personas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. El día de hoy, como vieron en el título, espero que esta vez sí haya puesto título, vamos a hacer un unboxing de el Seasons of TXT. Este producto se le hace un buen y también hace un buen que no subo videos. Sigo viva, no se preocupen. De hecho nadie se preocupó. ¡So that's fun! Si escuchan como el audio es raro, es porque estoy en mi... bueno, no es mi coche, es el coche de mi mamá. Porque la luz está muy mala, entonces tengo muchas ganas de abrir esto porque les digo que este producto salió hace un buen. Entonces lo que voy a hacer es poner el audio sobre como el unboxing en sí. Entonces van a escuchar de que mis reacciones generan así, solo que el video no va a ser como el original. Esta es la caja de Weavers. Estoy muy emocionada. Estoy de que en un callejón de mi privada, miren. De que... sí, estoy de que aquí toda en una esquina porque... No iba a ser de que en el estacionamiento de mi casa, pero me dio oso por los vecinos de enfrente. ¡Dios! ¡Está súper bonita! ¡What the fuck! Ok, la caja está vacía. Y aquí está esto. Ahorita nos cambiamos al formato de unboxing. Insertemos el video en esta esquina. Voy a mover esto para acá. Estoy aquí. Viene con un como regalo pre-orden, que es como... No sé, es como una foto. Diría que es un mini poster. De los Tobat. Está muy cool. De todas formas, ahorita se los enseño en como cámara. Y... Aquí está esto. Viene puerto con un plástico diferente al que generalmente están envueltas las cosas. Es como... Más ruidoso. No sé cómo explicarlo. Pero es diferente al plástico. Ok. Pero bueno. Como podemos ver, en la parte de enfrente, dice 2022 en Yeju. ¡Ah! Es en Yeju. Es como el hour en Yeju. Pero ese fue en 2020. Entonces, dos años después, TXT en Yeju. De este lado es solo naranja. Por atrás, dice... Igual, Midsommar. Sisters of TXT. Y dice... Bueno, está el sticker de Big Hit y de Hive. Y Photobook. Y ahí están los contenidos. Tiene subtítulos en coreano, inglés, japonés y chino. Según yo, no trae CDs. Es con como el código este de Weavers. Y bueno, al otro lado es igual solo naranja. Lo jalamos. Sí, se logra. O lo empujamos, da igual. ¡Es tan hermosa! ¡Es tan hermosa! ¡Oh, Dios mío! Ok. En la parte de enfrente tenemos esta foto súper hermosa de los tomato. Y dice... Y luego, esto de aquí es como... Este hangul de aquí dice MOA en coreano. Y si levantamos esto... Ok, tenemos los goodies que vienen en una bolsa también diferente. Diferente a la que generalmente vienen. Ok. Y ahí está el Photobook. ¡Wow! ¡It's very thick! Está muy grueso el Photobook. Y bueno, la caja es naranja. El naranja, fun fact, es mi color menos favorito. Ok, vamos a ver el Photobook. Así se ve por enfrente. Así se ve del lado. Sí se ve por atrás. Y sí. Vamos a verlo. Voy a prender los dos. Ah, midsummer seasons of TXT. Ahí está la guía de contenido. No sé cómo se pronuncia. When your hand reaches out to me. ¡That is so cute! Subí. Ok, voy a tratar de no gritar tanto. Es que... Ustedes saben hace cuánto no tengo como... Merch llegándome. O sea, se hace un buen. Vean qué hombre. Vean qué hombre. Su collar. No puedo con el collar. No puedo. Steve. Steve. Qué hermosa persona. Es que... Solo... Daniel Trey. Estoy muy emocionada porque... Todavía no han confirmado un comeback de TXT. Pero yo siento en mis venas el comeback de TXT. So... Sí. Qué hombre. Vean su lunar. Ay, no, 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 no. Hoy es lunes. Y... Seguramente este video lo van a ver el miércoles o el jueves. Pero... Les tengo que contar que... Tercer semestre o quinto de prepa o onceavo grado, como gusten llamarlo. Está acabando con mi vida. Literal, no tengo tiempo de nada. Entro a la escuela a las ocho y media y salgo a las seis y media de la tarde. Y luego tengo que hacer tarea. Y de que en mi escuela nos dejan... De que exámenes y cuises... Como todas las semanas. Entonces, sí, literal, no tengo tiempo de nada. No sé nada de lo que está pasando actualmente con TXT. Vean a Terry. Es que Terry... Terry, mi Dios. Sí. No tengo idea de qué está pasando con TXT. Sé que ahorita van a empezar a dar su... Bueno, sus conciertos en Asia. Pero de ahí en fuera, lo único que sé es que Subin es rubio. Y Dios... Vean a Hyukka. Y Dios mío. O sea... Subin rubio... Está hermoso ese hombre. Es que ese hombre con cualquier color de cabello superior... Sigo pensando de todas formas que Subin morado fue lo más superior de lo superior. O sea... Sí. Fue increíble Subin morado. ¡Ah! Yo ya había visto esta foto en Pinterest. Pero sí, de ahí en más. No tengo idea de nada de TXT. Obviamente he escuchado los nuevos lanzamientos como Free Falling. Y... Está... Si quieren mi opinión honesta de Free Falling. No es como mi canción favorita de TXT. Sí, honestamente la pondría en mis canciones menos favoritas de TXT. Pero está bien. Ok, ya llegamos a la otra sección. Se llama Orange Shade. Blue Orange Shade. Como la frase que está aquí dice... Under the hot sun, you and I are gonna be us now. ¡Ah! Qué hombre estoy... Palmeras. ¡Ah! Qué icónico es Daniel Chue, por favor. ¡Por favor! ¡Qué hombre! Daniel. No, no. Entonces sí, como les digo, no sé mucho de lo que ha pasado con TXT. Porque literal ni tiempo me da de meterme a Twitter. Estoy muy triste. Pero bueno, aunque no tenga tiempo... O sea, los TXT no van a dejar de ser importantes para mí. O sea, literal. Estos hombres me marcan mi vida todos los días. Y sí. Y otra cosa es que sé que no debería decir esto. Porque luego como la vida me juega sucio. Pero creo que ya decidí que Terry es mi bias. Ahora, no me hagan caso. Porque luego... Es que en verdad yo amo a todos los TXT. Ustedes seguramente sí entienden. Porque todos los TXT son increíbles. O sea, yo amo a estas cinco personas. Es en serio. Les dije que iba a hacer un video sobre mis tatuajes. Y nunca lo hice. Tío, perdón. Pero un día lo voy a hacer. Se los prometo. Pero sí. Me tatué un... Tatuaje. Ah, este coloche está súper cute. Me tatué un tatuaje de Tobatu. Y sí. Luego se los enseño. Bueno, el siguiente capítulo se llama Sunrise Red. O sea, atardecer rojo. No, amanecer. Amanecer rojo. Y la frase aquí dice... ¡Dios! Los Tobatus salvavidas amamos. Me están dando vibes del photobook de Auer en Yeju. O sea, son los mismos colores, ¿saben? Bombio con cabello rojo. Es que ese hombre. Ese hombre. Es que ustedes no entienden. Ver a TXT live. O sea... Son hermosos en cámara, ¿ok? Pero verlos como live es surrealista. O sea, es literalmente como ver a personas que no creías que eran reales. Como en persona. Es muy shockeante. Muy shockeante. O sea... Les juro, cuando vas a un concierto de K-pop. Tú crees como... ¡Ay! ¿Sí son reales? Yo creo que no son reales. Sí son reales. Sí son reales. Se los puedo decir por experiencia. Sí son reales. Y son increíbles. Y Hyukka casi me pisa. Y si quieren saber la historia de cómo Hyukka casi me pisa literalmente. Pueden ir a mi video de mi experiencia en el concierto de TXT. Y van a ver. Van a saber la historia de cómo Hyukka casi me pisa. Y fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida. Ay no, todo mal. Todo mal. O sea, neta... No, no. No me gusta recordar ese momento. Aparte sucedió mientras sonaba Thursday's Child de fondo. Y... Esperen, ahorita les digo. El siguiente capítulo se llama Apple Green. O sea, manzana verde. Y la frase dice... Even if autumn, winter and spring come again if we are together. Ok. ¡Aww! Está cute ese photoshoot. ¡Qué hombres! ¡No, no, 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 no! ¡Qué increíble foto! Bueno, me estaba diciendo... Cada vez que escucho Thursday's Child... Bueno, Thursday's Child Has Far To Go... Es que me da flojera decir todo el nombre. Pido perdón. Pero cada vez que escucho Thursday's Child Has Far To Go... Me acuerdo del momento en el que Hyukka me iba a pisar. Y honestamente sí me doy pena ajena. O sea, ¿por qué yo andaba ahí estorbando el camino de Hyukka? No tengo idea. Ahora Hyukka... Seguro no se acuerda de mí. Y si se acuerda de mí, me va a recordar como... La morra que estaba ahí a mitad del pasillo. Y que empujó la señorita de sonido. Para que se quitara porque Hyukka entró corriendo. Es que sí. O sea, en verdad, si quieren saber la historia bien... Vayan a mi video de mi experiencia en el concierto de TXT. Que fue el mejor día de mi vida. ¡Aww! Este como... Rollo de fotos. Está súper bonito. Ok, el último capítulo. Se llama Tangerine Farm. O sea... Iba a decir farmacia. No. Granja de mandarinas. Y dice... Los tomatogranjeros. No, no, no. Vean a Hyukka. Ay, no. Yo no puedo con este hombre. ¿Ustedes? No, no. ¿Por qué los hombres de mi escuela no pueden ser así? Es en serio. ¿Por qué los hombres de mi escuela tienen que tener masculinidad frágil? Y ser fifas. Y, o sea, yo no tengo nada en contra de que les guste el fútbol. Que les guste el fútbol, pero ¿por qué tienen que ser...? O sea, ubican... O sea, la definición de fifas como de hombre... Hombres con V, básicamente. Esos son fifas para mí. Y sí. No sé. ¿Por qué no pueden ser tan hermosos como los Tobatu? O como los Beatty. O como literal cualquier idol de K-pop. O sea... O literalmente como cualquier hombre que no sea de masculinidad frágil. ¿Por qué no existen esos hombres en mi escuela? Es en serio. Tengo preguntas. No puedo. No puedo. Dios. Sí, no estoy bien. No estoy bien, claramente. Ay, Dios. Es que este hombre... Es que en serio. Ok. Ya acabamos. Ya llegamos a los créditos. Perdón, me estaba quejando, pero es que... Si les contara mis tramos de mi escuela. Oh, special thanks to our mom and self-awareness, Mola. Oh. Fue increíble ver ese photobook. En serio. Ok. Lo voy a guardar en la caja. Y ahora vamos a ver quién nos tocó. Ok. A ver, primero tenemos este mini libro que al principio dice Our Dairy, Seasons of TXT y atrás dice Midsummer. Creo que es como un behind book o algo así. Ay, no. Ay, no. Qué bonito. Es como un libro personalizado por los Tobatu y tiene traducción en inglés. Ahorita no lo voy a leer, pero bueno, le pueden poner pausa y leerlo ustedes. Ay, no. Los dibujitos. Ay, no. A veces Big Hit, a pesar de que nos explota económicamente, hace su merch bien. En verdad, soy víctima del capitalismo por parte de Big Hit. Y saben qué? No me importa. It's worth it. Vale la pena. Ay, no puedo con los dibujitos. Wow. Wow, ese dibujo está bien. Le quedó cool. Junjun artista. Ay, no. Terry, ¿qué es eso? No puedo, no puedo. Es que, ¿saben qué es lo peor? Los Tobatu dibujan mejor que yo. Moa. Ah, es como la arena. Oh. Ay, unas polarites. No, es que yo amo estos hombres. Es en serio. Aquí tenemos las postales que vienen con una sticker, una pegatina. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pueden cerrarlo, literal, con otra cosa que no sea una sticker? No lo sé. Ok. La quitamos. Oh. Y aquí están los códigos. Ok. Es como papel cera. Está muy raro este papel, pero bueno. Oh, hay más cosas. Ok. Oh, that is so pretty. Ok. Vamos a ver. Primero nos viene esta cosa transparente que es para poner la photocard. Está súper bonita. Me pregunto si son como dibujos de los Tobatu. Pero bueno, está. Es como un folder. Es como del regalo preorden de Hobby. Que, perdón, no hice el unboxing. O sea, sí lo hice, pero no lo subí. Lo voy a subir de todas formas, porque... ¿Por qué no? Luego, aquí está el código para Weverse. Para, pues, poder ver los videos. Si así no, se los voy a enseñar por atrás, porque, pues, ahí está el código. Y aquí están las postales, que están más delgadas de lo que usualmente son las postales. Pero bueno. Subín. Por atrás solo dice Midsummer Seasons of TXT. Supongo que así va a ser en todas, entonces... Me gusta su pulsera y su callar. Y él. Me gusta él, punto. Hyukka. Qué hombre. Es que... Ya, ya. Ok, y aquí está la lata, que sé que nos va a tocar un set de photocards. Entonces, no sé. Vamos a ver qué set nos tocó. Abrimos. Qué bonito. No, no, no. O sea, lo primero que veo es la cara de Subin. Es que increíble. Ok. Subin. Están como súper resbalosas y brillosas y barnizadas. No sé. Subin. Y atrás. Yeonjun. Y atrás. Bonkyu. Me tocó la photocard de la mandarina de Bonkyu. No puedo. Qué hombre. No, 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 no. No puedo. Esperen. Terry. Esta photocard de Terry probablemente se acabe de volver de que mi photocard favorita. Sí. No, esto de Hyukka. Es que no puedo. Qué hermoso set me acaba de tocar. No. Hyuyangjin. Hyukki. Amamos. Y bueno, sí, personas. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Sé que el audio no fue la mejor calidad. Pero es que en verdad quería que escucharan como mis reacciones genuinas y así. Pero en verdad estoy muy agradecida de poder tener esto. Y también muy agradecida de poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Porque sí voy a subir ese unboxing de los albumes de hobby. Tarde. Muy tarde. Pero lo voy a subir. No se preocupen. Y bueno, sí. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. 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 Bye.